Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo entrenamiento de Network Marketing. Un entrenamiento que seguramente te va a servir demasiado en tu proceso y será una información de mucho valor, principalmente para esas personas que realmente tienen la intención de construir algo grande en esta industria. Esto es un entrenamiento para esas leonas y esos leones, esos gladiadores que ya se tomaron hace mucho tiempo en serio esta oportunidad y efectivamente quieren llegar a los máximos niveles dentro de su compañía de redes de mercadeo. Y el entrenamiento que vamos a tocar hoy es un tema del que muchas personas no hablan. Es un tema que a pesar de que nos afecta a todos en diferentes momentos o etapas de nuestro proceso en el negocio, es algo que curiosamente muchas veces no nos enseñan o de lo que, vuelvo y repito, no se habla en muchas ocasiones y es ¿Cómo reiniciar mi negocio? ¿Ok? Voy a escribirlo aquí. ¿Cómo reiniciar mi negocio? Por diferentes circunstancias, es normal que tu negocio en ocasiones pueda caerse. Es normal que, pongo un ejemplo, tienes un equipo y por circunstancias personales o externas, ese equipo ya no continúe y debas volver a empezar de cero. Es normal que en ocasiones haya personas que se tomen un tiempo y digan, no quiero hacer más el negocio durante X cantidad de tiempo. Pongo un ejemplo, unos cuantos meses o incluso años. Hay personas que incluso toman la decisión definitiva de no hacer más el negocio, es decir, de rajarse, como decimos coloquialmente. Pero luego de un tiempo, luego de una temporada, luego de experimentar otro tipo de cosas, las personas que en ocasiones toman la decisión de dejar de hacer el negocio, enfrentan otro tipo de actividades en el mundo tradicional y concluyen que las redes de mercadeo son sencillamente el mejor modelo de negocio para crecer financiera y personalmente y toman la decisión de regresar. Y luego se hacen entonces la pregunta y es, ¿cómo vuelvo a empezar? ¿Ok? Hay muchas personas que a mí en ocasiones se me acercan y me dicen, Juan, dame un consejo para volver a levantar mi negocio. Porque hubo una temporada en donde yo estaba teniendo muy buenos resultados, en donde mi equipo estaba creciendo, en donde yo estaba cobrando, pero quizá por la pandemia o quizá por diferencias con algún líder de la organización o incluso porque la empresa con la que estaba afiliado se fue de mi país. Que ese es como, digamos, el peor de los escenarios. Procura no afiliarte con empresas de dudosa procedencia y que su futuro esté en riesgo, porque esa sería ya, digamos, una situación que tú no puedes controlar. Pero continúo con el caso. Muchas personas me dicen, dame una palabra o un consejo para volver a empezar en mi proyecto. Hay otros que me dicen, Juan, yo nunca me he detenido de hacer el negocio, pero yo no sé qué me pasó, pero hoy me siento estancado. Hoy como que no sé qué hacer. Hoy como que no fluyo. Hoy como que sencillamente las cosas no se me están dando. A pesar de que tiempo atrás venía muy bien, venía creciendo, venía alcanzando rangos, hoy en día mis resultados son prácticamente nulos. Entonces, hoy quiero hacer este entrenamiento precisamente dedicado a esas personas que en algún momento se han hecho esa pregunta. A esas personas que quieren volver a empezar su negocio de la mejor manera, quieren volver a tener resultados o tenerlos por primera vez y, pues, efectivamente alcanzar la promesa de libertad y de abundancia que tiene esta industria. En primer lugar, para poder empezar, quiero felicitarte. Porque si tú hoy tienes la intención de hacer esto en serio, ya estás desmarcándote de la mayoría de la gente. Fíjate que el común de las personas, cuando se trata de trabajar por un sueño, cuando se trata de sacar un negocio adelante, cuando se trata de ser consistentes, perseverantes, obstinados, tenaces de cara a un objetivo, tienden a tirar la toalla, tienden a dejar las cosas a medias, tienden a renunciar. Porque, claro, es mucho más fácil renunciar cuando las cosas se ponen difíciles que seguir intentándolo hasta que efectivamente funcione. Hay personas que enfrentan la vida con una actitud de voy a ver si las cosas se me dan y si no, pues, me pongo a hacer algo más. Ya vemos otros que tenemos una actitud de cara a las cosas que es voy a hacer que pase y punto. Así se me vaya la vida en ello. Así me cueste lo que me cueste. Así me tarde lo que me tarde. Así me demore lo que me demore. Así tenga que volver a empezar las veces que tenga que volver a empezar. Eso es un espíritu de conquistador. Eso es, digamos, la esencia que se requiere para poder conquistar el éxito no solamente en redes de mercadeo, sino en cualquier modelo de negocio o proyecto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que conocemos el tamaño de un hombre o de una mujer por el tamaño del problema que tiene la capacidad de desmotivarlo y hacerlo desfallecer. Y si tú eres de esas personas que no te rindes, que puede pasar el tiempo y sigues firme, que eres confiable, que eres leal con un objetivo, con un proyecto, con un equipo, vuelvo y repito, déjame felicitarte. Porque si tienes esa actitud y no paras de hacer las acciones que te voy a enseñar a continuación, créeme que vas a llegar. Y te lo dice alguien que en su proceso de casi 10 años de estar en esta industria he tenido muchos momentos de oscuridad, he tenido muchos momentos de frustración, he tenido muchos momentos de duda en donde me he preguntado ¿será que esto sí me va a funcionar algún día? ¿O será que como ya me funcionó volverá a funcionarme o incluso mejor? Es normal. Todos pasamos por esas etapas, por esos valles de incertidumbre. Pero si seguimos caminando, inevitablemente vamos a superarlos. En segundo lugar, quiero decirte que hoy debes estar demasiado agradecido. Porque hoy tienes que entender que la industria de las redes de mercadeo es como, yo lo denomino, como un videojuego. Pero fíjate que si tú juegas un videojuego, cualquiera que te guste, ¿qué sucede si a ti como personaje del videojuego, superando alguno de los niveles, mueres? Es decir, un enemigo te mata o te caes por un hueco. Es decir, ¿qué sucede si tú en el videojuego pierdes el nivel? No pasa nada. Reinicias la consola, es decir, vuelves a empezar y ya está. No moriste físicamente, murió un personaje ficticio que tiene la posibilidad de volver a empezar. Lo mismo sucede en las redes de mercadeo. Al ser una industria tan apalancada, en donde hay una empresa que es quien nos pone la infraestructura, los productos, los empleados, al tener una empresa que es nuestra socia, que es quien se encarga de asumir todos los costos operativos, de cubrir todos los gastos mensuales, pues, lo peor que nos puede pasar en esta industria es que no pase nada. Porque fíjate que en este modelo empresarial tú no te endeudas, tú no tienes que cumplir con unas responsabilidades obligatorias, tú no tienes que sacar de bolsillo tuyo un arriendo, tú no tienes que sacar de bolsillo tuyo una nómina, tú no tienes que lidiar con proveedores, porque de todos esos puntos que son los complejos a la hora de montar un negocio, se encarga tu socio, se encarga la empresa. La empresa con la que tú trabajas, en este caso Ganuixel, que es mi caso personal, nos dice, chicos, yo les pongo todo. Ustedes no tienen que preocuparse ni por oficinas, ni por mantenimiento, ni por empleados, ni por proveedores, ni por importaciones. Yo voy a asumir todos los costos. Luego, como tú no tienes riesgos, es un negocio en donde es imposible que mueras financieramente hablando. Cosa que si tú, en este modelo empresarial, te das el lujo de no tener resultados seis meses, no pasa nada. O incluso si tú dejas de hacer el negocio un año y tomas la decisión de volver. Yo siempre digo que este tipo de compañías son como un padre que espera al hijo pródigo, que te espera todo el tiempo que tú desees. Hace poco conversaba con un socio que tiene una empresa de vidrios en la ciudad de Medellín y fue un chico que empezó muy bien en el negocio, muy bien, pero por diferentes circunstancias tomó la decisión de retirarse del negocio. Como esto es un negocio de voluntarios, pues yo simplemente le dije, Dios te bendiga, cuentas conmigo y si algún día quieres volver, esta es tu casa y esta es tu familia, no tu equipo, tu familia. El caso es que como un año y medio después me escribe y me dice, Juan, yo quiero hablar contigo. Y yo, mi socio, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida? Cuéntame, ¿de qué quieres que hablemos? Y me dijo, yo quiero volver a empezar el negocio. Yo quiero retomar la oportunidad. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ya entendí que mejor que ganó Excel, que mejor que las redes de mercadeo, no hay ningún otro negocio. Y yo, ¿por qué? Cuéntame. Me dice, porque yo tengo una empresa en donde soy el empleado esclavo. Es decir, la empresa no es mía, sino que la empresa me tiene a mí. Entonces, él me decía, yo soy el primero que entro, el último que me voy y lo tengo que hacer de lunes a sábado. Todos los gastos me toca cubrirlos a mí. Los ingresos que produzco me toca utilizarlos para pagar arriendo, para pagar nómina, para pagar proveedores, para pagar servicios, para pagar aquello, para pagar lo otro. Y si en el ejercicio de un mes no sobra dinero, pues ese mes yo no tengo salario porque me toca primero pagarle el salario a los empleados que pagarme el mío. Además, me decía, la competencia es fuertísima, no solamente la nacional, sino la internacional. Y lograr crear riqueza a través de un emprendimiento tradicional en donde no hay apalancamiento, en donde a ti te toca asumir todos los costos es muy complejo. Pero cuando, me decía, cuando comparo mi negocio tradicional con la oportunidad de las redes de mercadeo, en donde tengo un equipo que me apoya, una empresa que me pone todo, un negocio que puede escalar a nivel nacional y a nivel internacional supremamente fácil, en donde no hay competencia, en donde tengo un sistema de negocio que ya está comprobado que funcione, que si yo lo sigo voy a tener resultados, pues la expresión que él hizo fue, yo en mi negocio estoy bobeando si no aprovecho el tiempo para hacer redes de mercadeo. Y hay muchas personas, efectivamente el chico volvió al negocio, está trabajando muy bien, pero hay muchas personas que les sucede lo mismo, que empiezan en la industria de las redes de mercadeo y no son conscientes de en qué empezaron. O es decir, simplemente reciben una llamada de un familiar, de un amigo, de un desconocido, les presentan un negocio y dicen, bueno, listo, interesante, yo entro. Pero no se lo toman en serio porque no han leído, porque no se han educado, porque quizá no han tenido experiencias montando negocio en otra parte. Por eso se toman el negocio a la ligera, por eso no le dan la importancia que merece, por eso no se profesionalizan. Y es muy normal o muy común que muchas de las personas que inician sin ser conscientes de lo que tienen, se salgan, enfrenten el mundo real, busquen empleo, monten negocio concluyan que el empleo es terrible y el emprendimiento también y por consecuencia y por descarte digan, yo tengo que volver a casa, tengo que volver a hacer el negocio. Entonces, no sé cuál sea tu caso, pero hoy quiero enseñarte cómo volver a empezar tu negocio independientemente en el punto en el que estés, partiendo de esos dos elementos. Agradece por hacer parte de la industria de las redes de mercadeo y sé consciente que lo puedes volver a hacer las veces que desees, pero eso sí, si vas a volver a empezar, no vuelvas a detenerte. ¿Ok? Y quiero partir de ahí, te voy a enseñar qué actividades tienes que hacer para reiniciar tu negocio, pero quiero que hagamos un compromiso tú y yo y es que si vas a volver a empezar a hacer este negocio y vas a tomar la decisión de hacerlo en serio, nunca más vas a volver a parar hasta que llegues y te lo advierto, te van a decir que no, van a haber momentos difíciles, te vas a frustrar en el proceso, van a haber personas que se unan a tu equipo y no se comprometan, vas a recibir burlas, bullying o comentarios negativos por parte de terceros ignorantes frente a la industria. Si tienes la capacidad de lidiar con todo eso, bienvenido y sigue viendo el video hasta el final, si no, apágalo y ponte a hacer otra cosa porque el éxito en esta industria no es para ti. Entonces vamos a empezar. Lo primero que te recomiendo si vas a volver a empezar a hacer tu negocio es que entiendas que este negocio no es un negocio de pensar. No es de pensar. Es de accionar. Hay muchas personas que se vuelven filósofos del network marketing. Entonces se escuchan todos los videos, se ven todos los libros, asisten a todos los eventos, incluso escuchan entrenamientos de otras empresas de redes de mercadeo buscando el secreto, buscando la clave. Tienen un exceso de información en su mente que no está mal pero que a la larga se empieza a volver muy pesada, se empieza a volver te oxida por decirlo de alguna forma. Y muchas veces a esas personas que se la pasan capacitándose, que se la pasan entrenándose, que se mantienen en su zona de confort de aprendizaje porque capacitarse no te saca de tu zona de confort, por ende lo haces todo el día, tú le preguntas, ven, está bien que te hayas leído los 784 libros de John Maxwell, está bien que te sepas todas las teorías de cierre de las redes de mercadeo, pero dime una cosa, ¿cuántas presentaciones has hecho esta semana? ¿cuántos clientes nuevos tienes para tu producto esta semana? ¿cuántas personas has agregado a tu lista de contactos esta semana? ¿cuántos invitados tienes en los eventos de tu empresa esta semana? y la respuesta a todas esas preguntas es cero, 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 entonces, esa es quizá la razón por la que la gente no avanza y yo me he dado cuenta que cuando la gente se estanca en el negocio de las redes de mercadeo es porque deja de accionar y se sienta a pensar. Hace poco hablaba con unas chicas de un equipo que yo tengo en la ciudad de Bogotá y me preguntaban, Juan, lo que pasa es que sentimos que el equipo no está caminando como venía caminando, es decir, no está produciendo como usualmente produce y yo les pregunté, niñas, ¿y por qué? y me decían, no sabemos, usted es el diamante, díganos usted. Yo sí sé, pero les quería preguntar a ellas a ver a qué conclusión llegaban y yo les dije, yo les pregunto, niñas, díganme cuáles fueron las acciones que ustedes ejecutaron la mejor semana que han tenido en este negocio, es decir, la semana en la que más puntos han tirado, la semana en la que más dinero han cobrado, pregúntense, ¿qué hicieron? ¿qué hacían el lunes? ¿qué hacían el martes? ¿qué hacían el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? Y ellas solitas me respondían, me decían, Juan, nosotros los lunes hacíamos dos o tres reuniones en las casas de los socios, los martes también, los miércoles también, los jueves también, los viernes también, los sábados también, los domingos también. Además de todos los días hacer reuniones de negocio, coffee breaks, todos los días hacíamos horas de fuerza con los nuevos socios, es decir, nos sentábamos con ellos a hacer llamadas, a trabajar sus listas de contactos para llenar los espacios de la noche y para sacar one to one o presentaciones individuales durante la tarde. Yo, ah, qué interesante, ¿qué más hacían? Y ellas me decían, nosotros, a todas las personas que quedaban interesadas, las invitábamos a otros eventos, todas las semanas teníamos cinco, diez, quince, veinte personas que estaban en seguimiento conectadas a los espacios terminando de resolver dudas y luego yo les preguntaba, ¿y qué pasaba después de esos eventos? Y ellas me decían, salían y pagaban, se afiliaban a esas personas que conectábamos a los eventos. Ok, ¿qué más hacían? Me decían, nosotras nos reuníamos todos los días en las noches para revisar cómo íbamos, nos reuníamos para también planear qué íbamos a hacer al día siguiente, los días siguientes. Yo, ¿qué más hacían? Díganme, ¿qué más hacían? Y me decían, todos los días nos enfocábamos en analizar qué rangos dentro de nuestro equipo había por sacar. Es decir, qué personas estaban cerca de un siguiente nivel y nos concentrábamos en terminar de sacar lo que hiciera falta para que saliera ese resultado. Y yo, ¿qué más hacían? Díganme. Y me decían, nos enfocábamos en llenar los eventos mensuales. Trabajábamos en que cada vez hubieran más personas de nuestro equipo en esos eventos. ¿Qué más hacían? Y me decían, todos los días tratábamos de firmar nuevas personas, de patrocinar nuevos directos, de traer nuevas líneas frontales al negocio. Y yo, ok, no me digan qué más hacían. Quiero hacerles otra pregunta. Y ellas me decían, ¿cuál? Yo les decía, comparen esas semanas en las que ustedes estaban estalladas con la semana en curso. Y ahí mismo les cambió el rostro. Yo les preguntaba, ¿será que esta semana en curso ustedes han hecho la misma cantidad de presentaciones que solían hacer en sus mejores semanas? La respuesta era no. ¿Será que esta semana ustedes se concentraron en llevar a la gente que estaba en seguimiento a los eventos? ¿O lo descuidaron? La respuesta era lo descuidamos. ¿Será que esta semana ustedes ya se reunieron con el equipo y empezaron a programar cuáles eran las metas? La respuesta era no. Entonces, fíjense que las personas cuando dejan de tener resultados en el negocio básicamente es porque dejaron de accionar y se pusieron a pensar. Entonces, yo les veía a ellas el rostro cuando estaban en sus mejores semanas y estaban estalladas, entusiasmadas, no tenían tiempo para pensar tonterías. Solamente se capacitaban un poco en las mañanas y el resto del día a dar candela, a construir la red. Pero hoy día, les decía, la agenda está vacía, no hay acciones, no hay presentaciones y cuando el cuerpo y la mente no están ocupadas en producir, se sientan a pensar tonterías, a generar dudas, miedos, ansiedad. Y desde las dudas, el miedo y la ansiedad no se construyen nada positivo en la vida. Entonces, yo les dije, chicas, vuelvan a hacer lo básico. Enfóquense esta semana y esto te lo quiero recomendar a ti en hacer lo que te corresponde a ti. Pregúntate, si tú tienes equipo, ¿cuántas personas tienes en este momento vivas y dispuestas a trabajar? Si la respuesta es, Juan, no tengo absolutamente a nadie, solamente cuento conmigo mismo, perfecto, no necesitas nadie más, lo que vas a hacer es volver a firmarte nuevas líneas. Firmar nuevas líneas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Muy sencillo, vuelve a hacer lo que sabes que tienes que hacer, vuelve a construir una lista de contactos, haz una lista de unas 30 personas. De ahí, te recomiendo que llames a 20. contáctalos, contáctalos, diles, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Quiero que nos reunamos, te quiero mostrar algo que estoy haciendo que hace unos días venía pensando en ti y yo sé que te puede interesar, pero necesito que nos reunamos hoy en la noche o mañana en la tarde para contarte de qué se trata porque tú y yo vamos a trabajar juntos, pero necesito explicarte qué es lo que vamos a hacer. Ya, es una llamada sencilla. Luego de esas personas que llamas, le presentas el negocio tranquilamente a 12 y ahí empiezas a jugar con las probabilidades. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que en una semana tú le presentaste el negocio a 12 personas tuyas? Ahí es donde está la clave. Hay personas que dicen es que las redes de mercadeo no funcionan. No, los que no funcionamos somos nosotros porque si nosotros no trabajamos el negocio no va a funcionar. A veces nosotros estamos sentados en la casa esperando a que alguien nos toque la puerta y nos diga hola, ¿cómo están? ¿ven? ¿no tienes un negocio de redes al que yo me pueda afiliar contigo? No va a pasar. Tú los tienes que ir a buscar. A la gente hay que buscarla. Las personas que queremos salir adelante, que tenemos un sueño por cumplir, nos paramos a conquistarlo, nos paramos a arrebatar la bendición. No nos quedamos sentados esperando, entonces tienes que moverte porque si tú no siembras no vas a cosechar. Si tú no te esfuerzas no vas a recibir una recompensa. Si tú no trabajas no vas a recibir una paga. Entonces la gente se queda haciéndose la víctima en su casa diciendo este negocio tan difícil, esta vida tan dura, esta escasez tan compleja, cuando más bien ese tiempo y esa energía la debería estar invirtiendo en hacer lo que tiene que hacer. en hacer las presentaciones, en conseguir nuevas personas, en aumentar su lista de contactos, en quitarse las excusas, en practicar las habilidades, en volverse bueno, en hacer números. Y números los podemos hacer todos, lo que pasa es que nos da pereza, lo que pasa es que nos comen las excusas, lo que pasa es que la zona de confort nos ha ensimismado y por eso no nos movemos. Ahora, si tú le presentas el negocio a 12 personas con la ayuda de tus líderes en caso de que tú no lo sepas hacer, tranquilamente pueden quedar 5, 6, 7 personas interesadas, es decir, en seguimiento. Luego a esas personas que quedan interesadas las llevas a un segundo espacio máximo en las próximas 24 horas para que se enrolen, para que la emoción de la primera presentación no se baje, sino que por el contrario aumente con el fin de que entiendan más, de que resuelvan rápidamente sus dudas y posterior a eso tomen la decisión de inscribirse. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú le presentas a 12 personas mínimo y les haces un buen seguimiento, te firmas 2 o 3. ¿2 o 3 qué? Nuevos socios y ahí ya vuelves a crear un pequeño equipo, ya vuelves a crear un pequeño grupo. Ahora, si tú tienes 2 o 3 nuevos socios, lo segundo que te recomiendo es que capitalices sus listas. capitaliza la lista de tus nuevos socios. Chicos, y quiero que recuerden una cosa, a veces lo que no nos deja avanzar son los paradigmas que nos hemos creído. Pongo un ejemplo, hay personas que llevan años en esta industria y dicen, no, es que a la gente ya no le gustan las redes de mercadeo. Hay otros que piensan, no, es que la gente no tiene el dinero para iniciar en un negocio de estos. Hay otros que piensan, no, es que las personas ya no toman café. ¿Qué sé yo? Se empiezan a crear una serie de tonterías que no son ciertas, pero que a la larga terminan paralizándonos. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuánto llevas en el negocio? ¿Y qué mentira te has creído hasta este momento? ¿Será que tú eres de los que piensas que cuando invitas a alguien a este negocio lo invitas es a sufrir? Lo invitas es a que no tenga resultados y por ende tú dices, no, ¿para qué voy a llamar a alguien si él tampoco le va a ir bien? Entonces, ni siquiera llamas por creerte una mentira que es falsa y que te está desempoderando. O tal vez tú eres de los que piensas que no, lo voy a invitar al negocio pero él se va a quemar y no va a hacer absolutamente nada. Ese tipo de cadenas mentales son quizá las que te siguen bloqueando y son las que te impiden volver a empezar. Quiero darte un mensaje y es que a la gente sí le interesa este negocio. Las personas sí quieren pagar sus deudas. Hay millones de líderes allá afuera esperando una oportunidad y esperando a alguien como tú y como yo que les diga tengo una noticia buena para ti, tengo algo que te quiero contar, tengo algo que te puede servir, quiero mostrarte algo con lo que de aquí a seis meses, un año te puede estar ganando dos, tres veces más de lo que hoy día te estás ganando y quiero mostrarte cómo. o sea, la gente allá afuera sí está buscando algo diferente, lo que pasa es que en tu mente te has creado unas películas mentales que te impiden ver la realidad de las cosas y es que la gente sí quiere, es que la gente no conoce, es que la gente está buscando opciones, pero como tú no le hablas a nadie te terminas creyendo tú mismo unas mentiras que no son reales. Continúo. Una vez que tú ya tengas un par de directos nuevos, un par de frontales nuevos, capitaliza la lista de tus nuevos socios. Es decir, si tú tienes tres socios y a cada uno de ellos le enseñas a hacer una lista de 100 personas, estamos hablando de que tú ya tienes una nueva base de datos de 300 personas. Es decir, ya tienes una nueva lista de 300. No son tuyos, pero esa es la magia del apalancamiento en la gente de otros. Tus socios conocen gente, tú tienes la habilidad, luego entonces tú te sientas con ellos a programar números, 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 presentaciones, presentaciones, presentaciones. Obvio, también a tus socios, edúcalos, ayúdalos a que entiendan la industria del network marketing, ayúdalos a capacitarse mejor en el proyecto, a que sean conscientes de la oportunidad que tienen porque mientras más la gente se capacite, más se enamora del negocio y por consecuencia, pues el deber ser es que más trabaje. ¿Vale? Entonces es un complemento entre producción y formación. Y fíjate, si tú ya tienes una nueva lista de 300 personas que son las listas de ellos, pues vas a repetir el mismo ejercicio. Siéntate con ellos y en una semana de esa lista que armaron separa 30, ayúdales a llamar 20, presenta con ellos 12 veces en una semana, de esos 12, 6, 7, 8 personas quedan interesadas y dispuestas a seguir aprendiendo y de esos 8, 7 seguimientos pagan 2 o 3. Y ahí es donde vuelves a crear masa. ¿Por qué? Porque si 3 personas le presentan el negocio a 12 personas en una semana son 36 presentaciones. ¿PT? Son presentaciones. Y de esos 36 tranquilamente pagan 9. 9 nuevos. Ahora, si cada uno de esos nuevos socios le presenta el negocio a 12 personas, estamos hablando de que son 108 presentaciones. Y siguiendo la misma proporción de esas 108 presentaciones, pagan unos, no sé, 25 nuevos socios. Y de esos 25 nuevos, si hacen 12 presentaciones, son muchas presentaciones. Como 270. Entonces, chicos, este negocio no es difícil. Lo que pasa es que uno no trabaja. Lo que pasa es que si revisamos nuestra agenda, está vacía. Lo que pasa es que hacemos 0 presentaciones a la semana. Tenemos 0 seguimientos en los eventos. Y así es muy difícil que el negocio funcione. Y hay personas que llevan 5, 10 años en esta industria soñando con que algún día van a ser diamantes. Y quiero decirles que ser diamantes es fácil. Tú te puedes hacer diamante en 3 meses, pero si te concentras. Si tú agarras a tu equipo, te sientas con ellos a producir, a hacer presentaciones, a convocar cada vez más personas a los eventos, si te sujetas a tu línea de auspicio y dejas que ellos te ayuden, porque a veces no tenemos resultados porque somos, como decimos en Medellín, cusumbo solos. Es decir, no recibimos consejo de nadie, no nos dejamos ayudar de los de arriba, no pedimos ayuda. Pide ayuda a los que saben que ellos quieren lo mejor para ti. ¿Qué deseo con esto? Y ya con esto termino. Deseo que haya cada vez más millonarios en esta industria. Yo deseo que tú, que la has dado toda, materialices tus sueños con este negocio. Tú sabes que tienes la capacidad, tú sabes que eres un campeón, tú sabes que si en tu corazón todavía está el deseo, el anhelo de estallarla en este proyecto, es porque Dios sembró ese sueño en tu corazón. Y hasta que no saquemos esto adelante, sencillamente vamos a tener una misión por cumplir, vamos a sentir una frustración interna, vamos a tener esa sensación de que algo nos faltó. ¿Ok? Entonces, hoy te invito a que te pares, a que tomes la decisión de volver a empezar, a que entiendas que se vienen meses de esfuerzo, meses de sacrificios, meses de pagar precios, pero si estás dispuesto a hacerlo, se vienen años de abundancia, años de recompensa, años de bendición, años de sueños materializados, años de vivir una vida extraordinaria, porque créeme que hacerse diamante de este negocio vale la pena pagar cualquier precio que implique el proceso. Te lo digo, poder despertarte a la hora que desees, viajar al lugar que desees, vivir como desees vivir, vale toda la pena del mundo. Entonces chicos, vamos a darle con toda, porque el tú del futuro te lo va a agradecer. Y si tú estás dispuesto a pagar los precios hoy, en tu futuro vas a construir y a vivir una vida maravillosa. Si este entrenamiento te sirvió, te invito a que hoy mismo lo pongas en práctica, a que empieces a trabajar, a que reinicies tu negocio, a que no pierdas más tiempo, a que no te des más excusas y a que la des con toda, porque sabes que tienes el potencial de hacerlo. También te invito a que te suscribas al canal, a que dejes en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda y a que compartas esta información con todas las personas que sabes que también le puede servir. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.